Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Remuelve la mano de Dios En su palabra viva Todo es posible Si puedes creer Remuelve la mano de Dios En su palabra viva Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Remuelve la mano de Dios Remuelve la mano de Dios En su palabra viva Todo es posible Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Todo es posible Todo es posible Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Amén 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 Las promesas del Señor Amén, amén, mi vida yo la rindo a tus pies, cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén. Cantamos, amén, 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 las promesas, las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén, a la orden del Señor respondo amén. Amén, 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 mi vida yo la rindo a tus pies, cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, 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 en mi alabanza te canto amén, amén, amén. Amén, 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 amén.